Hoy me he propuesto hacer cosas que me sientan bien y me alegran el día como por ejemplo un zumito de naranja Este es el libro que me estoy leyendo ahora y me está encantando porque bueno aparte de venir con muchas recetas vegetarianas que están aquí te enseña a cómo hacer mindfulness comiendo mientras comes y no solo mientras comes sino mientras preparas la comida Muy chulo, este me lo recomendó mi amiga Sara que lo tenía ella y se lo vi y dije este es, lo tengo que tener yo también No, 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 no Esa es la traición Pero la traición de la más pura de las traiciones Es muy apropiado Un canastro de mimbre para irse a hacer el coche ¿Te coge la mochila? Te coge la canastro de mimbre y te coge la mochila ¿Le doy? Da igual, si llevo la botella de agua Bueno, por beber de la mía si quieres Ahora vamos Las ocho de la mañana y yo ya salido de entrenar Esto cuesta levantarse a las seis Pero cuando lo hacéis El día es genial Desde aquel retorno tan exquisito Le damos un mensaje Vaya Todo lo que no vive ¡Suscríbete! 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 Estoy en medio de una reserva De una escapada súper chula Porque, bueno Entre ellas le regalé a Samuel Una escapada Un viaje Para los dos Solos Sin Luca Que nos va a venir de verlas Y Lo he hecho a través de una página Que organiza experiencias Y viajes sorpresa Entonces tú Solo eliges los días Los días que quieres viajar El pack Y demás Y Ellos te lo organizan todo Te buscan destino Te buscan el hotel Entonces Tú no sabes dónde vas Hasta que estás en el aeropuerto Me imagino que te darán unas indicaciones De Pues va a ser una temperatura de tanto Para llevarte la ropa Que No te vas a ir a Canarias Con toda la maleta llena de invierno O al revés Entonces Tengo un montón de ganas Nos vamos a ir para abril Y estoy descartando los destinos Que Bueno Samuel ya ha estado Porque él Viaja más por Europa Que yo Por trabajo Él ha estado mucho en Bolonia Entonces ese lo he quitado Milán también Porque ahí sí que hemos estado los dos Y él viaja un montón también por trabajo Y del resto Pues he quitado Tenerife Porque Tenerife Sí que me gustaría ir con Luca Y para ir los dos Me apetece un nacido europeo No sé por qué Me lo pide el cuerpo No sé si hay algo más No sé si estaba Canaria Gran Canaria No Pues todo es genial O Porto no me hace mucho Pero Está Lisboa Bueno Me quedo con esas tres Donde nos iremos Qué ganas De que llegue Madre Siguiente cosa que me hace sentir bien Es Pintarme los labios de rojo Me cambia el estado de ánimo Al momento ¡Suscríbete al canal! Ahora con mi cafetito con canela Voy a ordenar el carrito del arte Por fin Porque una de las cosas Que me hacen sentir bien Es el orden Y soy súper desordenada O sea, quien me conoce Lo sabe Bueno, tampoco soy súper desordenada Pero me cuesta mantenerlo Cuando consigo ordenar algo Y verlo ordenado Uf A mí eso Me dura para todo el día O para toda la semana Ese bienestar ¿Ves? Aquí Café en mano Y el carrito del arte Voy a ver si le saco punta Y lo vuelvo a ordenar Y lo dejo Vamos Que Luca no lo va a reconocer ¿A que sí, Luca? Sí Sí Bueno, yo Lo clasifico por Plastilina Y cosas relacionadas Con la plastilina Cosas más De manualidades Random Podríamos llamarlo Pegatinas Cositas así De bolitas Cosas así Que le he comprado Para hacer manualidades De motricidad Y tal En el segundo Y aquí arriba Todo lo relacionado Con pintar Pinceles Pintura De todo tipo Y demás cosas Entonces Vamos a ver Si lo conseguimos Uuuu Uuuu Calabaza Y ese moco Me traes un papel ¿Me limpias? Mira, tienes un moco Por ahí Cojas un papel Para limpiarte Que ya no te caigas Con el camión De los bomberos A ver Uuuu ¿Cuándo? Mira Es que no sabíamos Que teníamos esto Plastilina nueva Sin tocar Ya no tenemos No hay Sí que hay Esta es nueva Y esto es lo de aquí Esto es otro juguete De los juguetes De madera De aquí No está Esta plastilina Ni sabíamos que estaba Uuu Esto Me está Tapa 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 Tinta Tinta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Mom. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.